Representantes de universidades públicas y privadas que serán parte del Festival Universitario de la Cultura y el Arte para la Identidad Nacional a realizarse en septiembre, se reunieron este miércoles para definir las manifestaciones con que participarán en este evento en el que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras será sede. Se está realizando el Congreso Técnico con las ocho universidades participantes públicas y privadas que fueron invitadas por la rectoría de nuestra alma mater para fomentar lo que es el rescate a la identidad nacional mediante las diferentes manifestaciones artísticas que tenemos como pueblo hondureño. Se han realizado organizaciones de las diferentes comisiones en cara a este evento que se realizará el 18 y 19 de septiembre. Queremos hacer una sinergia, una correlación entre todas las universidades públicas y privadas, en donde vamos a impulsar finalmente lo que es el arte y la cultura nacional. Ya tenemos la confirmación de ocho universidades que van a participar y bueno, estamos haciendo todos los preparativos liderados por la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles. La Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles tiene como uno de sus propósitos por fomentar aquellas actividades extracurriculares que vengan a apoyar la formación integral de los estudiantes, entre esto el arte y la cultura. Es por eso que es la Vicerrectoría la que lidera esta actividad, este festival universitario, sin embargo, tenemos participación de personal de diferentes unidades que está en las diferentes comisiones. Entre las universidades que participarán están la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Universidad José Cecilio del Valle. En representación de la Universidad Pedagógica estamos aquí para participar en este congresillo y conocer más que todo la propuesta de la autónoma. Vamos a trabajar un poco la parte artística desde la música, teatro, la danza y el canto. Somos una universidad hermana y estamos en ese sentir también de hacer del arte un bien en común. Gracias de antemano a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por esta gran oportunidad, felicitar esta iniciativa y ojalá que siga desarrollándose continuamente todos los años. Como Universidad José Cecilio del Valle estamos muy complacidos de poder participar en este festival que incentiva el desarrollo de nuestra cultura, fomenta nuestros valores patrios y así también le damos un espacio a nuestros jóvenes para que exploten y desarrollen su máximo potencial en sus talentos, ya sea danza, música y teatro. Luego de esta reunión técnica inicia el registro de los estudiantes que participarán de este evento que promueve el arte y la cultura del país. Nelly Flores, UTV ¡Gracias!